Bien, Simpson. Van siete. En cuanto estés en tu ataúd y aglomerado, seré el único que quede y el tesoro será mío. ¡Será sobre mi cadáver! Pero si es exactamente lo que... Ah, Simpson, no puedes pasar cinco segundos sin humillarte solo. ¿Cuánto duré? A pesar de tu bufonesco comportamiento, hay un acuerdo de caballeros que juramos respetar con la vida. Smithers, quiero muerto a ese.